Familia y llegaron a la cumbre de las Américas representantes de diferentes países para querer expresar cómo realmente está cada uno de estos tres países que no fueron invitados y que salió, ya salió el de Cuba diciendo que se sentía orgulloso de que lo llamaran como lo estaban llamando, dicta y dentro de poquito va a salir Diosdi, va a salir Nico, van a salir todos ellos diciendo si nosotros también nos sentimos orgullosos que nos digan dictas porque a ellos les gusta imitar a los demás y estoy convencido de que hoy saldrá uno de ellos diciendo no, no nos querían no queríamos ir tampoco dirá Diosdi pero como ya salió el jefecito de ellos diciendo que se sentía orgulloso de que lo llamaran dicta los ciudadanos de estos países se reunieron para realmente confirmar que son unos dictas y unos de los derechos porque Anthony Blinken secretario de Estado del Gran País afirmó que sostuvo una reunión con miembros de la sociedad civil civil y activistas de Venezuela, Cuba y Nicaragua durante la cumbre de las Américas Cuba, Venezuela, Nicaragua están en la cumbre ellos si fueron invitados pero los invitados reales los que llegaron a hablar a demostrar que en estos países hay unas dictas que no quieren dejar el poder además expresó que a su juicio miembros de la sociedad civil y varias ONG de estos tres países son más representativos que los regímenes que están instalados en estos países cuyos líderes fueron excluidos de la cumbre y quieren mantenerse en el poder sea como sea sencillo sencillo y directo así ese grano pica y toca rascarlo como dicen por ahí y es que eso me gustó me llamó la atención me llenó al ver que serán todos estos mismos que un día hicieron al país lo que hicieron que tendrá que llegar el momento justo para ellos porque salen muy orgullosos diciendo de que son dictas salen muy orgullosos diciendo de que no les interesa pero si van a otros países a hacer una gira para que otros países lo reconozcan pero yo les aseguro de esos países que están buscando que los reconozcan a cuantos puede entrar porque estoy convencido de que no irá a más de cinco o tres o cuatro países porque no puede moverse más allá el que está sentado en Miraflores la comunidad cívica la comunidad de cada país la comunidad los miembros que representan estos tres países se reunieron hablaron mostraron su realidad y mostraron quienes son que representan que representan a tres países que buscan la libertad que buscamos Venezuela libertad para que dejen estas dictas que no fueron invitadas y que buscan reconocimiento y otros que sí aceptan lo que son pero que aceptan lo que son porque ustedes saben cómo es esto el lloriqueo que existe porque por mucho que pagaron por mucho que pidieron por mucho que dijeron y por mucho que enviaron a personas que dijeran no fueron ni siquiera invitados ni siquiera un mensaje para absolutamente nada si te gusta la información te invito a que compartas multiplique la información y la extiendas que seas parte de esta hermosa familia que todos los días se suscribe que todos los días sumamos más y más y es gracias a su apoyo y a su cariño si llegaste a este punto es porque quieres oír la frase del día la frase del momento que es la siguiente hoy es un gran día para ti y los tuyos hoy es el gran día de tu vida disfrútalo vívelo siéntelo porque cada día es un nuevo comienzo y cada día es el comienzo que tú necesitas no te rindas que tú sí puedes no te eches para atrás que tú sí puedes hay grandeza en ti nunca olvides que eres grande nunca olvides que tú sí puedes y nunca olvides que estamos orgullosos de lo bueno que haces comparte multiplique extiende un abrazo y hasta una próxima